Noticias de la economía, en un momento en el que en Colombia se prepara una reforma fiscal, en el mundo toman fuerza iniciativas para imponer impuestos a los más ricos. En la región se habla de tocar los patrimonios. En medio de la crisis y ante la necesidad de recursos, en el mundo se habla de impuestos. En la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y en el G20, el tema fue discutido esta semana. La primera que presentó una propuesta fue la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janice Jalen, quien se refirió a la creación de un impuesto mínimo a las sociedades. La OCDE ya ha discutido una iniciativa en ese sentido y se habla de un impuesto de 12,5%, pero otros expertos dicen que debería ser superior al 20%. En una de las reuniones del Fondo se planteó la necesidad de un impuesto mínimo global a la renta empresarial para enfrentar la evasión fiscal y evitar que se busquen los paraísos fiscales como destino. Un impuesto de este tipo se cobraría de manera general en todos los países y evitaría que las multinacionales busquen esos paraísos para manejar sus cuentas. El mismo Fondo Monetario habla de impuestos temporales a los más favorecidos, es decir, las personas y las empresas que prosperaron en la crisis. Países como Alemania y Francia dicen que también deben imponer gravámenes a las tecnológicas. Estos impuestos al patrimonio han cobrado importancia desde que en 2014 el economista Thomas Piketty habló de ellos como una medida para reducir la brecha entre el ingreso de las personas más ricas y el ingreso de las personas más bajas. La OCDE por su parte propuso imponer un precio mínimo internacional para las emisiones de carbono en lugar de colocar aranceles y otros costos a productos con alta huella ambiental, como lo ha propuesto la Unión Europea. Mientras tanto, en América Latina, la región más desigual del mundo, gana en terreno las iniciativas de imponer gravámenes a los más ricos como alternativa para recuperarse de la peor recesión. Un informe de Bloomberg que registra la prensa económica señala que en los últimos meses legisladores de Chile y México han propuesto impuestos basados en el patrimonio neto de las personas. Una de los candidatos del Perú comparte esa iniciativa. Colombia piensa en un impuesto a la riqueza, mientras Argentina y Bolivia ya aprobaron medidas similares. La deuda pública en la región llegó al 79% del PIB al caer en una recesión por cuenta de la pandemia. Y la idea es que los ricos ayuden un poco más para enfrentar sus efectos.